Bueno, ahora dejo con ustedes al doctor Julio Verdegué, él es subdirector regional para América Latina y el Paribe de la FAO. Adelante, Julio. Muchas gracias, Soledad. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este seminario, de esta conversación, a las autoridades del Perú por invitar a la FAO, a los autores del estudio, a mis colegas panelistas. Es una oportunidad muy interesante de conversar sobre innovación y el futuro de la SNIA del Perú. Saludo también a todas las personas que acompañan esta conferencia por YouTube. Empiezo por felicitar a los autores porque creo que se trata de un trabajo bien importante. El documento ayuda al debate y creo que ayuda a la toma de decisiones. Quiero resaltar tres puntos en mi breve intervención. En primer lugar, como ya se ha mencionado por muchos de mis colegas, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es central para el desarrollo sostenible del Perú. Hoy pensamos que hay tres motores de cambio en la agricultura y los sistemas alimentarios. El cambio climático. En América Latina y el Caribe, la agricultura y el uso del suelo aportan el 42% de los gases de efecto invernadero. ¿Es viable? ¿Es viable este tipo de agricultura? ¿Será competitiva no en 2050, sino en 10 años una agricultura que lleva esa carga? ¿La aceptarán los consumidores en los mercados más dinámicos? El segundo motor son los cambios en los patrones alimentarios y en el sentido mismo del concepto de alimentación. Desde el inicio de nuestra especie, seguridad alimentaria ha querido decir contar con suficientes calorías. Esa es la historia de la lucha contra el hambre. Todavía no terminamos con esa tarea porque tenemos todavía 746 millones de seres humanos en condición de inseguridad alimentaria. Seguramente más hoy día después del COVID. Vivimos un cambio fundamental, sin embargo. La alimentación, que siempre fue sinónimo de salud, hoy ya no lo es. La alimentación o la mala alimentación es la principal causa de muertes tempranas en el mundo. En nuestra región, una cuarta parte de la población es obesa. ¿Tiene futuro un sistema alimentario que es la causa de esta situación? ¿Debemos seguir produciendo lo mismo que producimos? ¿Debemos seguir concentrando en los mismos productos nuestros subsidios, nuestros recursos públicos? El tercer elemento es el cambio tecnológico, que siempre ha sido un motor determinante del desarrollo agrícola y alimentario. ¿Pero qué es lo nuevo de hoy? Lo nuevo es que hoy día el cambio tecnológico fundamental, el verdaderamente determinante en nuestro sector, se realiza fuera del sector. Google, Microsoft, Computomics, GenData, no son empresas del sector como eran las viejas empresas de tecnología agropecuaria. Estas empresas no piensan desde la agricultura. Y eso es una diferencia sustantiva. Es en este escenario que Perú presenta este estudio. El camino que hoy nos tiene discutiendo la construcción del Sistema Nacional de Innovación Agraria se inicia hace muchas décadas con la construcción de los INEAS. Luego los INEAS van a incorporar en la extensión y hablamos de los NAREs. Y luego pasamos a los sistemas de conocimiento, información agraria, los SACIs, etcétera, etcétera. Esa historia condiciona lo que hoy el Perú puede hacer. Aquí hay elementos de path dependency, de dependencia del sendero que Perú ha seguido. El documento mira bastante al futuro, pero reflexiona poco sobre las lecciones del pasado y cómo ese pasado impone ataduras a lo que hoy día se puede hacer. Hay un ejo y conductor de esta historia de construcción institucional de la innovación en el Perú. Y es la centralidad de la discusión sobre las formas organizacionales. Quisiera proponer una idea que no es mía y es que no hemos puesto suficiente énfasis en lo que la doctora Mariana Mazzucato llama las misiones de la investigación. La profesora Mazzucato usa como analogía la decisión de que los seres humanos llegaron a la Luna. Se propusieron la misión de llegar a la Luna. Esa fue una definición de una misión y en función de lograr esa misión es que se establecieron después las organizaciones y las instituciones. A nosotros en América Latina y el Caribe nos gusta hacerlo al revés. Nos entusiasma crear, recrear, reorganizar organizaciones y luego vemos para qué queremos que nos sirvan. A veces la organización acompaña y es útil a la misión, pero muchas veces no lo es. ¿Cuáles son las misiones que deberá cumplir el ESNIA y el INEA en el Perú? ¿Cómo sabrá el Perú en 10 años si se fue exitoso o no? ¿Cuál es el equivalente del hombre en la Luna del ESNIA y del INEA peruanos? En segundo lugar, el estudio prospectiva de innovación agraria del 2050 llega en un momento muy difícil para nuestra región. Una crisis de la magnitud enorme de la que estamos viviendo, la mayor en 100 años, va a cambiar la trayectoria de largo plazo de nuestras sociedades. Va a cambiar el mundo. Es muy difícil saber cuáles serán las direcciones de estos cambios. ¿Quién pudo predecir durante la crisis del 2007-2008, mucho menor que esta, que el Reino Unido se saldría de la Unión Europea? Las propuestas que hace el estudio se basan en proyecciones y prospectivas. En estas condiciones, eso es algo muy osado. Sugiero que sería prudente pensar en trayectorias alternativas y especialmente en definir cómo se incorpora muchísima flexibilidad y agilidad a la nueva institucionalidad. ¿Cómo se logra agilidad y flexibilidad en el marco de la ley, de las regulaciones administrativas, de la construcción estatal y de la política peruanas? Es una pregunta que me parece importante. De la agenda de innovación, quisiera resaltar dos cosas más específicas en la parte de los escenarios. El escenario tendencial nos señala que se proyecta que el Perú pase de un 0,4% del PIB agrícola de hoy a un 0,7% en el 2050. Yo me pregunto de qué envergadura, de qué nivel de ambición son las misiones que el ESNIA y el INEA podrían acometer con 0,4%, con 0,7% o incluso con un 1%. ¿Podrían con este nivel de inversión conseguir la adaptación y la resiliencia al cambio climático de la agricultura peruana? ¿Cuánto cuesta la adaptación y la resiliencia al cambio climático de la agricultura peruana? Por citar una sola misión. Quebrar esta tendencia para poder realizar misiones ambiciosas implicará movilizar voluntades mucho más allá de los límites de los ESNIA. Por otro lado, el escenario de crisis tan crisis, tras crisis, económicas, sanitarias, ambientales, etcétera, nos va a seguir acompañando. Pero quiero agregar un elemento. El escenario de crisis tras crisis no se puede referir exclusivamente a shocks exógenos. Una mirada a los institutos de investigación agraria de muchos países de nuestra región en los últimos años nos llevaría a concluir que las crisis más frecuentes y más profundas son endógenas. ¿Cómo nos precavemos de estos tipos de crisis en el futuro de la ESNIA pueruana? La Agenda de Innovación Agraria define importantes cambios. Fortalecer a la ESNIA para la adaptación exitosa al cambio climático, la bioeconomía, el crecimiento verde, del uso de tecnologías digitales y la industria 4.0, la innovación abierta y colaborativa, son todas afirmaciones que están en el documento y son palabras mayores. Se trata de una hoja de ruta muy ambiciosa y de transformación muy profunda. Quiero sugerir que el resultado dependerá de decisiones de política pública que incluyen, pero que van mucho más allá del sistema agrario peruano. Hay que construir una economía política que haga posible esta agenda y este escenario ambicioso. Finalmente, quiero decir que la FAO quiere acompañar este proceso. En dos meses más tendremos nuestra 36ª conferencia regional, donde los países miembros de la organización deben fijar nuestras prioridades para los próximos años. Una de las propuestas que haremos a los ministros es una agenda regional de innovación. Ella incluye grandes proyectos regionales que articulen dinámicas de innovación en temas que nos parecen centrales. Por ejemplo, la transición hacia una ganadería climáticamente inteligente en los trópicos, la digitalización de la extensión, la gestión de sistemas alimentarios urbanos, la reducción de los costos al consumidor de los alimentos saludables. Esperamos encontrarnos con el INEA y con el SNIA peruanos en esta tarea. Muchas gracias.